Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3 Online Ahora jugaremos una partida online multijugador con mi amigo Lumberfob Más conocido como Pablo Saluda Más fuerte, más energético Vamos a empezar nuevamente Conquista, asalto ¿Qué más vale, down? Asalto Pico de Dama Band Esta tiene frontera capio, ¿no? ¿Cómo? Los mapas que tiene este servidor, ¿cuáles son? No sé, guamón Uno coche Tiene que haber pegado el frontera capio ¿Por qué? Ya no te has ponido Ya no te has ponido Llamo contra abajo Cámbiale, voy a cambiarte Eh patruir el equipo No puedo No me da la opción No lo puedo Yo sabía que está muy disparejo Seguimos encima y vamos Cuidado Necesito que un tuercas me mire este cacharro ¡Suscríbete! Ya voy a ver, vamos a bajar Atención, la carga ha sido colocada, cambios ¡Suscríbete! 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 Explode... ¡Ay, qué peor que entre otro, mamá! Me mando algo en un cedumario. Voy a eliminar a este cabronazo. Encima tengo un dedo mal weon, no puedo correr bien. Ahora sí, hemos quedado en el mismo equipo. Y perdemos. Aunque pasamos en misión ya. Tiene cualquier nivel. A ver. Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Asalto, operación metro, tren. ¿Ya tú quieres asalto? Apoyo, que güey, que güey eri, apoyo. ¿Ah? ¿Querías apoyo? Sí. Ya. Avísame si no me escucháis, güey. Si te hablo y no contestáis. ¿Verdad? ¿Verdad? Tap, tap, tapa, 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 tapa. Aún hacia la B. Uh, me pedí a tres, loco Estoy todo un pro Y encima estoy lesionado Por todos lados Me duele la muela del juicio No he podido comer bien Y encima tengo un dedo cortado El pulgar izquierdo Y es para un gamer, weón Atención, la carga digital está activada ¡Cámonos! ¡Cuidado! ¡Granada! Cuidado, cuidado ¡Vamos! 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 Uy me van a matar conchero nueve, voy a correr conchero nueve Uy me mataron conchero nueve Y que voy a? Que paso? No voy a ir po Ay que se me cayo el internet Ya no voy a ir po Se te mueve No voy a ir po 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 Lo que no quería wean era caerme wean y se me cayo la cueva de internet Anden el chat o internet culio Como 5 wean con el camisol o wean? Calmado ya dentro de ellos Yo valgo, yo valgo por ti A ver Hehehe 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 le apague el wifi de mi notebook así que no hay ni una wea conectada al wifi wea de repente le da la wea la chucha y se desconecta solo el enemigo ha colocado una carga de tiempo tenemos que desactivarla cambio voy a colocar el flamemorto en la... ... 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 Voy a hacer apoyo wey Ten cuidado que lo andan mucho De reconocimiento Para la derecha Uhhh le acabaron en medio de barrasa Y a donde cree esta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo un salto ¿Dónde está? Tengo un salto ¿Dónde está? ¡Esto es el peor! ¡Esto es la boca! Tengo estas guayas francas, estoy muy malas cuando estas yuchan ¡El enemigo ha colocado la carga! ¡Cambio! ¡Cóbrame, cóbrame, cóbrame! Atención, ahora la carga es neutral, cambio Atención, el enemigo ha colocado una carga, cambio Ahí la van hueando Huey te la huea Mira culia, churumare Atención, hemos eliminado la carga, cambio ¿Esto el mundo es un tal de gana, maricón? Me mató, maricón, cochito, mene Personalizar No hay mucho más Hago buena muerte Que culiarte con tensión ¿No vienen de donde esta la otra bomba o no? ¿Como? ¿No vienen por aca o por donde moriste? Si si caché ¿No vienen por aca o no? ¿Qué se pudre? ¿Qué se pudre? En el infierno ¿Tú eres pro o no? Todo sabe las estadísticas Están 22 kills con apoyo Se bloquea la energía tranquila Acabas que te cambien de equipo No, no me vengas con chuchegui Dice requisito, 50 asistencias de avistamiento, ¿qué es esa weá? ¿Qué weá? 50 asistencias de avistamiento No sé weá Tengo 29 y 50 Voy a sacar la L-96 Ok Aparece que... Bonificación de avistamiento Esa es cuando está aquí En el otro lo malo Ya Acá se juntan varios Están pasando acá Están pasando acá directo a la bomba Tienen 2, tienen 2, tienen 2 Tienen 2, 3 De 3 8, eran 3 Atención, el objeto imagina la sensación de la爆eta Atención, el objeto imagina la sensación de la opereta Eh, eh, cubra, me voy a recargar. Vale, dale, avanzamos por espacio, por espacio. Ah, eh, voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Ahí va. Por ahí. Estoy aquí, ya me puedo mover. Verga, que nos aparece un tanque de nuestro lado. Del lado trabamos. Del lado trabamos. Del lado trabamos. ¿Dónde está ahí? ¿Cómo lo hiciste? Aquí tengo tu munición. Tío, reabasteciéndome. Ya, avanzo, avanzo, avanzo. Blanto yo, blanto yo. ¿Cuántas pasas? Cora, me corre. ¡Aaah! Me acuerdo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Claro. No, no. Para, no. No, no. Ah, ah. Eso vale. Vámonos por el otro lado. Cambio. Atención. La carga ha sido colocada. Cambio. Ahora controlamos la base. Ambos objetivos han sido neutralizados. Cambio. Atención con médico ahora. Voy a revolucionar más. Ya. ¡Mira nada afuera! ¡Avanza! ¡Aquí hay castutos! ¡Recógelos! ¿Por el pasillo hay uno? ¡Granada afuera! ¡Atención! Voy a eliminarlo. ¡Atención! Carga colocada. Repito, carga armada. Cambio. ¡Oh, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Recargo, 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 recargo. ¡Oh! ¡Oh, que no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? ¿Querías irme al tanque? ¿Querías irme al tanque? ¿Querías irme al tanque? Sí ¿Se acuerdan o no? Sí ¿Estás andando acá, por el lado del tanque? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué maldere! ¡No! 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 ¿Dónde estáis? ¡Atención! ¡Soldado enemigo aceptado en vuestra zona de operaciones! ¡Cambio! ¡Esperado todo! Asesinado por administrador ¡Qué marigón! Me ha cambiado de equipo el marigón Me ha cambiado de equipo No sé dónde reyullo estoy Sí, me ha cambiado de equipo ¡Atención! 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 ¡Qué marigón este coche de tu madre! ¡Cambio de equipo! Vejos en una vaca ¡Atención! ¡Cambio de equipo! Cambio de equipo Seguir lo votre empresario ¡Cambio lo tuve! ¡Soldado la terms, la termxión ¡Así aproibel! Sala que no puedo cambiarme tan a menudo Este es el administrador, es como el hoyo Dejé un antepartir hasta aquí, jugué con Jers